Carolina Arias es antropóloga y cineasta ella estrena su primera película Objetos Rebeldes y nos acompaña aquí en el set en especiales Canal OCR muchísimas gracias Carolina gracias, muchísimas gracias por la invitación bueno, yo estoy muy emocionada de poder empezar a hablar de la película sí, lo más interesante es que hablar de esta película y hablar delante de esta película es igualmente interesante la forma en que se gesta es muy particular porque es a partir de una historia muy personal tal vez nos puedes contar un poco de esa historia claro bueno, sí, como decís esta película empezó en realidad con un proceso mío de retorno a Costa Rica yo crecí fuera migré como a los 12 años con mi mamá y con mi hermana a Bélgica y bueno, crecí como un poco lejos de Costa Rica por más de que obviamente siempre venía al país y así, pero bueno, no como que hay un vínculo ahí que se rompe que se rompe un poco digamos, verdad y bueno, va uno creciendo y va después sintiendo como ciertas necesidades de acercarse a ciertas personas de la familia verdad, en este caso mi papá y entonces digamos que la película en el inicio yo estaba como con una necesidad de generar un vínculo como decía y cuando decidí regresar como a vivir ya adulta digamos ya con mis estudios de antropología mis estudios de cine y así una amiga de mi mamá que es poeta y escritora me comentó que Ifigenia una arqueóloga muy interesante había vuelto al país también como que las dos estábamos en ese retorno al país natal por decirlo así y me comentó de toda su investigación sobre las esferas verdad y yo vi ahí como una oportunidad también de acercarme a la misma historia de mi país verdad como que por eso también el tema al inicio me atrapó porque bueno yo de arqueología este pues no no es mi especialidad tampoco verdad necesariamente y entonces cuando cuando regreso conozco a Ifigenia y y realmente me pareció muy interesante todo lo que ella hablaba alrededor también de la arqueología como una metáfora este de otras cosas no este y con otras con muchas capas también como que para que las personas porque quienes van a ver este programa aún no han visto la película verdad entiendan un poco este proceso que es muy particular o sea que hemos hablado muchas veces en este espacio de películas y cuando hablamos de la preproducción de una película pues casi siempre tiene que ver con cómo se gestó el guión o cómo se consiguieron los fondos un poco eso pero en el caso particular de Objetos Rebeldes hay una historia muy distinta que incluso se mezcla con la película misma o sea toda esa historia que estás contando de cómo te vas de Costa Rica cómo estando lejos tantos años empezaste a sentir una especie de ruptura el vínculo que se rompió con tu papá y que de alguna forma tratas de reconstruir toda esa historia está forma parte después de la película pero también lo otro que debe quedar claro para el espectador es cómo se logra o de dónde sale esta idea que es de esta amistad tuya con Ifigenia trasladar esa inquietud tuya de reconstrucción por medio de un paralelismo con las esferas de Dikis es decir esta es una idea bastante interesante y me gustaría que explorar ese vínculo ok claro ese vínculo en realidad obviamente al inicio uno digamos como directora también yo voy viviendo un proceso personal por otro lado y este proceso digamos sobre la arqueología y tal vez sobre la historia más colectiva podría uno decir ¿verdad? del país y yo misma digamos al inicio tal vez no estaba apostando por algo tan personal sino que fue algo que en el camino también del proceso mismo de la película y yo también explorando como directora mi mirada y como quería contar esta historia de las esferas voy tomando decisiones por decirlo así de entrarle por este lado o por el otro no sé si me explico ¿verdad? sí, sí a ver digamos te voy a plantear algo y me decís si más o menos es lo que porque yo siempre he dicho que una cosa es la película que el director piensa y otra la que uno ve ¿verdad? también total quisiera ver si por lo menos hay alguna coincidencia en eso ¿verdad? y es que tenés una necesidad como muy grande de ese reencuentro uno podría decir que es una película de reencuentro o de una búsqueda de un reencuentro de esa fisura que hablas de solventarla ¿verdad? pero ya el tiempo pasó y muchas veces intentar solventar esas fisuras es difícil porque nos encontramos con otro papá que fue diferente al que dejaste cuando eras niña claro muy interesante eso que decís y efectivamente ahí es donde yo siento que la arqueología une porque digamos esta idea de fisura en los objetos que es lo que también ¿verdad? y Figenia era muy interesante porque al inicio cuando empecé a ir a sus conferencias ella habla mucho de lo importante también de las marcas que tienen los objetos arqueológicos ¿verdad? y como es cierto en los museos normalmente vemos más bien piezas completas ¿verdad? hay algo como esos objetos que tal vez no se les ve en las marcas del tiempo de la historia que no los vemos tanto digamos como en los museos o en espacios de exposición en cambio ella más bien ¿verdad? afirmaba como más bien esas fisuras sobre los objetos son los que le permiten a ella entender la historia ¿verdad? y el camino que han tenido esos objetos y en ese sentido yo dije bueno que interesante porque eso se puede hacer bien en nuestras vidas también ¿verdad? hay cosas que marcan nuestras vidas ¿verdad? que van dejando como esos rastros o esas fisuras por decirlo así y yo dije que como que lo llevé a mi propia vida y encontré ahí como un lenguaje un universo también ¿verdad? como en estos objetos arqueológicos una forma de materializar también eso que yo estaba sintiendo me atrevo a decir algo que se me acaba de ocurrir en este momento que es como a veces cuando uno anda en busca de alguna respuesta ¿verdad? o de solucionar cosas de su pasado acude a un a un terapista ¿verdad? y encontraste un poco esas respuestas en el trabajo de Ifigenia y en este de paralelismo y esta metáfora de las esferas y de los objetos que realmente pueden tener vida o pueden tener una trayectoria similar a la de los humanos claro y es que también digamos cuando uno ve las esferas han pasado por un montón de historias también ¿verdad? de una historia inicial también de cuando las encuentran hay todo todo un saqueo de cierta forma ¿verdad? y tristemente por temas de agrícolas también de una necesidad de desarrollo de una zona ¿verdad? o sea tampoco quiero emitir un juicio ¿verdad? porque sabemos que son condiciones complejas pero sí claramente digo mucho desplazamiento de los objetos hubo mucha pérdida de información arqueológica al inicio ¿verdad? también y todo eso son y al final hace parte de la historia de ese objeto o sea no hay que no hay que olvidarla ni hay que tampoco eso tal vez tampoco juzgarla ¿verdad? de una forma muy extrema porque porque son situaciones históricas ¿no? pero pero que son importantes también entender y entender esas fisuras y entender porque hay finalmente esferas por todo el territorio mientras que normalmente ¿verdad? se encuentran en la zona sur y al moverlas porque si tenían ciertos lugares o sea las habían puesto ahí por alguna razón y todo eso se pierde ¿no? y entonces también es como como contar la historia de ese trayecto que han tenido ¿verdad? vamos a seguir hablando de cómo contaste esa historia a través de objetos rebeldes es la ópera prima de Carolina Arias y ya regresamos con ella conversamos con Carolina Arias antropóloga y cineasta costarricense a propósito de su ópera prima objetos rebeldes objetos rebeldes bonito título ¿no? sí porque se rebelan los objetos porque se rebelan los objetos ¿verdad? ese título es de la entrada del blog de Ifigenia de hecho una de las entradas del blog de ella que es apasionante los invito a que lo vayan a leer también y bueno los objetos son rebeldes para mí en mi mirada ¿verdad? pues como ante la muerte porque perduran en el tiempo entonces para mí fue como como una exploración casi que existencialista de los objetos ¿verdad? como esta relación con la muerte fue un poco lo que lo que me atravesó a mí también y una muerte también simbólica ¿verdad? no habla solamente como de la muerte en sí por ejemplo en relación a mi papá que estuve en este proceso de enfermedad y que un poco obviamente la película también habla de una muerte pues literal pero también una muerte yo siento simbólica a veces relacionada a las historias y al indígenas ¿verdad? que han habido en nuestro territorio y que también de cierta forma se han a veces olvidado ¿verdad? o las hemos perdido como relacionado a lo que te decía de esta pérdida de información que hay en torno a estos objetos pero también pienso que la parte como de rebeldía es esta capacidad también de reinvertarse y de irse transformando ¿verdad? como 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 los objetos también y sus historias y lo que representan ¿verdad? en el imaginario por ejemplo colectivo Tico las esferas ¿verdad? como se ha ido transformando y eso también denota una resistencia y una rebeldía ¿no? a no ser olvidados hay algo que también quería que te refirieras y es al hecho de que si bien ya cuando empezas a hacer el trabajo ya lo tenías muy bien planteado y muy bien esquematizado muchos hechos empiezan a suceder durante la la filmación entonces eso tiene que haber dado una cierta conformación nueva conformación al relato totalmente y es lo que te decía al inicio que si bien al inicio no no se pensaba como de una forma tan personal el guión digamos conforme las cosas que fueron pasando en mi vida personal la enfermedad de mi papá pues como que ciertos elementos se hacían como más importantes o más relevantes para mí ¿verdad? como directora y creo que también y el cine yo siento que es importante cuando hay un acto de honestidad cuando en el cine como no forzar a veces tal vez un tipo de lenguaje de aproximación a algo si en realidad estoy atravesada por otro montón de emociones y no ponerlas dentro del proceso para mí como que no no era posible como que como que era necesario y realmente las cosas se fueron uniendo por la vida misma ¿no? como se fueron desarrollando los sucesos el proceso el proceso entrando un poco ya en la película el proceso de montaje aquí es fundamental ¿no? el cómo cómo ir ilvanando ir extrapolando estas esas historias muy sugerentes muchas veces a través de la fotografía sí no la edición fue súper importante también porque creo que bueno aparte que en toda obra creo que es súper importante el montaje ese es otro momento de estructura y de narrativa como súper importante ¿verdad? y en este caso también porque teníamos varios como varias capas yo las veo casi como las capas de la arqueología ¿verdad? varias capas en la historia las esferas ¿verdad? y Figenia también su mirada mi historia personal y uno dice ¿cómo? ahora ¿cómo unimos todo esto? ¿verdad? entonces de hecho también pienso no sé Carolina si al principio fue un gran reto como vender la idea ¿no? no todo ese proceso sí también o sea todo ese proceso es largo porque también uno a veces dice arqueología y la gente es como ¿verdad? o una historia autorreferencial con las esferas y efectivamente a veces a mí me costaba mucho a veces sí poner palabras o explicar algo que uno decía bueno si logras unir todo eso maravilloso ¿verdad? o sea varias veces sí me dijeron eso como se se escucha también muy bonito esa idea de unir esos diferentes niveles pero hay que verlo ¿no? o sea el reto era la simbiosis exacto esa unión entre entre esos diferentes niveles de las historias pero que yo creo que siempre están ahí ¿verdad? como que lo colectivo y lo personal en realidad siempre siempre está ahí ¿no? uno creo que eso es como súper importante en el último en el último bloque vamos a seguir conversando sobre aspectos ya más directamente de la producción y de cómo vamos a poder ver esta película ¿verdad? pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante esto está viendo un programa especial de canal UCR quédese con nosotros que ya regresamos con Carolina Arias y objetos rebeldes seguimos conversando con Carolina Arias directora de objetos rebeldes antes de entrar a los puntos de producción también quería preguntarte cómo te sentís porque es la ópera prima y tuvo un muy buen debut sí la verdad es que algo que me emociona mucho es que tomar tal vez la decisión de haberlo hecho como esta historia más personal también fue una decisión un poco a veces difícil ¿verdad? porque uno sí es como esta ya hacer sin a veces aceptar una cierta exposición ¿verdad? pero en este sentido sí para mí era como muy emocionante y estoy realmente feliz es como con la decisión que tomé de haberlo hecho así como que realmente desde que salió la película y bueno se estrenó en este festival en Holanda en el ITFA que es un gran festival de documental y verdad también un público a veces uno dice puede ser muy lejano y uno se pregunta bueno ¿cómo va a ser recibida esta película? importante que menciones el peso de este festival porque digamos la cantidad de documentales que aspiraban a llegar ahí es enorme la competencia hoy en día es impresionante ahorita que yo estoy haciendo la distribución del documental y que estoy como presentando los diferentes festivales y llevando todo eso adelante se da cuenta uno que la verdad la competencia está difícil digamos en ese sentido como que hay mucho hay un nivel ya muy alto ¿verdad? el acceso a los medios de producción por dicha también son pues más accesibles ¿verdad? entonces hay mucha producción y sí estar ahí no es menor digamos como decís vos efectivamente bueno y tenemos bueno nombres importantes en la producción ¿verdad? Alexandra Latichef productora sí un gran equipo de trabajo Alex la verdad estuvo como el proyecto desde el inicio y ha sido clave como para para todo un acompañamiento también desde lo creativo también ¿verdad? Alexandra es directora también entonces en eso creo que fue muy bonito este trabajar con alguien que tuviera una experiencia en dirección y con una sensibilidad así y hay coproducción y tenemos una coproducción con Colombia que fue lo que nos permitió acceder a otros a otros fondos ¿verdad? que te dan que se dan solamente en el caso de que sea una coproducción con otro país de Latinoamérica que es Ibermedia entonces hicimos alianzas ahí estratégicas para para ya solventar ciertas etapas como más que todo la parte de postproducción que fue lo que nos ayudó importante aprovechar para mencionar la necesidad de que existan fondos para que estas cosas se concreten y es clave es clave y realmente en época de recortes ¿verdad? total no exacto que hay que hablarlo y es súper necesario porque la verdad esta película fue apoyada por fondos y sin esos fondos no hubiera sido posible hacerla por más de que obviamente a ver uno se encuentra la forma en América Latina sabemos y la creatividad no nos va a impedir de producir pero yo creo que es un oficio o sea el cine es un oficio también ¿verdad? es un no hay que verlo a veces tal vez se vea a veces como esta cosa así yo no sé ¿verdad? no como algo realmente que aporta en muchos sentidos a la sociedad sí, claro Carolina aparte de lo que ya hablamos extensivamente que es de la complejidad de ilvanar estas dos historias que parece que no tienen relación pero que sí la tienen y del montaje hay otros valores de producción que vale la pena mencionar ¿verdad? creo que uno de ellos es sin duda la fotografía el otro es el sonido empecemos por la fotografía que además hay una elección ahí del color del blanco y negro en la mayoría del rodaje a nivel de fotografía sí el trabajo con Esteban Chinchilla que es el director de fotografía pues fue súper súper interesante y especial creo que creo que yo necesitaba como a alguien para contar esta historia que sí tuviera una cierta sensibilidad y una cierta ¿cómo se dice? también como no preciosismo pero digamos estábamos trabajando con objetos ¿verdad? inmóviles ¿verdad? con estas piedras que también tienen su forma geométrica había ciertas cosas de composición que sí yo buscaba alguien con una sensibilidad y un ojo particular y creo que Esteban realmente pues a mí me encantó su trabajo creo que un preciosismo o sea se ve como en cada plano que hay que hay un trabajo ¿verdad? bueno se resalta ese valor que decís al hecho de que la fotografía está en blanco y negro y que el reto es mayor digámoslo así en términos de composición sí y digamos que una decisión o sea eso del blanco y negro y del color porque están los dos yo le di mucho vuelta pero verás que como estando tanto tiempo como con el tema de la arqueología yo hice también una como un voluntariado en las bodegas nacional en las bodegas del museo nacional ¿verdad? entonces estaba como inmersa en ese trabajo de arqueólogos y yo decía qué interesante estas personas están como en el pasado todo el tiempo ¿verdad? viven en el pasado entonces yo pensando pues tendría más sentido que como el presente de la película esté en blanco y negro ¿no? que normalmente se asocia a algo del pasado ¿verdad? y yo dije ¿por qué no le damos vuelta? ¿por qué no le damos vuelta? porque el pasado para esta gente está de cierta forma más vivo y por eso está color ¿verdad? como que el arqueólogo lo que hace es traer el pasado al presente hay otra razón no sé si es parte de la decisión pero creo que tiene que haberlo sido si no lo fue pues está bien y es que estas son zonas también muy ricas en el verde ¿verdad? son muy exuberantes y eso podría haber desviado un poco la atención eso es una muy buena reflexión porque efectivamente también hay todo esto esta mirada un poco exotizante y ¿verdad? y del trópico abundante ¿verdad? de este verde que es lindísimo y no digo que no pero creo que la intención no iba por ahí no iba por ahí había una cosa más nostálgica ¿verdad? también y una cosa como de temporalidad que uno no sabe muy bien cuando ¿verdad? o sea no quería específicamente una temporalidad tampoco y también siento que el blanco y negro ayuda a a veces a resaltar formas ¿verdad? y en ese sentido pues si hay un homenaje también a las esferas ¿verdad? retratarlas a ellas como personajes que son de la película y casi como objetos vivos ¿verdad? cuando se habla de las fisuras y de las capas que es como la epidermis que se rompe exacto hay todos esos paralelos y que digamos mi intención si había un ¿verdad? como un homenaje obviamente ¿verdad? y el otro que te decía era el sonido porque me resultó también particularmente atractivo y sugerente la presencia de esos sonidos en el fondo ¿no? si hay como un montaje de musical que se trabajó con una compositora de Ecuador porque es que yo viví en Ecuador mucho tiempo y bueno tengo vínculos como laborales y creativos allá también entonces trabajamos con esta compositora entonces ahí se ve una propuesta de estos sonidos un poco extraños también ¿verdad? como y a nivel como del ambiente era muy importante como algo inmersivo ¿verdad? como para también sentirnos ahí con ellas con las esferas ¿verdad? como que hay mucho ambiente de esta de este sí mundo también tropical ¿verdad? un poco sí, está como muy bien pensado también ¿verdad? en qué momento predomina en los sonidos en qué momento es música esa parte también está muy cuidada sí sí, el chelo por ejemplo que es un instrumento que me gusta mucho y se trabaja con el chelo en la película tiene como este peso ¿verdad? también como las piedras como que había algo ahí que se estaba queriendo también trabajar por ese lado y bueno la narración en off tuya que es muy importante para darle ese sello autorreferencial personal claro y la voz off que es como y poner digamos yo no salgo en imagen si no es en material de archivo yo creo ya aquí los spoilers pero pero si hay una cosa corporal a través de la voz ¿verdad? muy importante que sí sí, sí fue todo un reto también la voz porque sí tomar esa decisión fue muy bonita en decir la que tiene que contar esta historia de pues tengo que ser yo literalmente con mi cuerpo y mi propia voz y bueno hacer cine también en en épocas de pandemia estrenos en épocas de pandemia festivales en épocas de pandemia que difícil sí la verdad fue algunas cosas sí fue triste no poder estar de forma presencial también o sea fue un reto porque la peli no estaba terminada cuando cayó la pandemia o sea nos faltaba el proceso de hecho de sonido sobre todo de diseño sonoro final y de la post de sonido y al ser una coproducción habíamos quedado de irnos a Colombia al estudio allá a hacer esta parte final obviamente no lo pudimos hacer por dicha y la tecnología existe y pudimos hacerlo a distancia alquilando aquí un estudio o sea hubo que adaptarse digamos obviamente y lo que celebramos es que pudimos terminarlo o sea porque se terminó el año pasado o sea cerramos toda esa etapa que también es muy importante Carolina ya ahora sí nos queda poco tiempo importantísimo ¿dónde vamos a ver objetos rebeldes? ok entonces objetos rebeldes va a tener su estreno nacional en el festival de cine en el CRFIC en el mes de junio entonces entre el 10 y el 19 de junio que es el festival van a haber normalmente ocho funciones no tenemos todavía las fechas exactas porque todavía no ha salido la programación exacta del festival en su momento estaremos atentos y probablemente después en alguna plataforma digital seguramente exacto en alguna plataforma digital ya sea del cinema gali o todavía estamos viendo posibilidades bueno y por qué no también en pantalla exactamente sí ver en el cine también porque creo que es otra experiencia verla en el cine sí definitivamente bueno muchísimas gracias Carolina por conversar con nosotros de este documental objetos rebeldes así es que esté atento para ver en qué momento usted podrá disfrutar de esta película la ópera prima de Carolina Arias cineasta costarricense siga con la programación de Canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido de la semana de la semana la semana de la semana de la semana